Y de mi corazón para Juan Sebastián y Nicolás Alfonso Castro Bernal o Madrealia Ay no me digas que me amas porque no te luce si hace tiempo me enteré Que tu corazón es una piedra que lástima sin reserva tal que tropieza con él Que está cimentado en el daño es un máster en mentiras que hace daño por doquier Y ahora quien darás tu cuerpo ahora quien tendrá tus labios tantos labios que has besado Ella ni te acuerda no seré más el imbécil bórrame ya de tu lista sácame de tus recuerdos Ella no me importa y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, vas a sufrir y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar y no estaré para ti Para el pitufo, José Tris y José Álvarez, un poco ¡Dóctor Armando de Neletti! Para los niños, Miguelito y Jerónimo Becerra, los nietos del gran pequeño No presumas tan segura que puedes tenerme, no es tan fácil pa' saber Quien te ve tan linda no imagina que a quien llevas a la encima fácil lo dejas caer No pretendas que con tus mentiras que me amas no me olvidas yo no te vuelvo a creer Ahora revisa tu lista busca a quien te dé una cita de la infiel protagonista Pero no me busques y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar y vas a llorar y vas a sufrir Cuando sientas que el alma se rompe sentirás lo que sentí por ti Oye, y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar y vas a sufrir Ahora sufre, porque quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera Ya lo verás Para mis sobrinos, Pablo y Felipe Los idos del gran peluca, mi compañero 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 Y un día sentirás lo que sentí por ti Quien es Kasirv Ahora estamos a las que trabajan lo que suit Gracias.